Bueno, buenas tardes. Me van a perdonar que hoy no esté de pie como es mi costumbre y mi propia... pero tengo una rodilla con dos... el venisco roto por dos sitios y más averías y entonces voy a tener que estar sentado contra mi voluntad. Pero bien, más o menos les veo y más o menos me ven, que es importante el tener contacto visual. Seguro que conocen la anécdota de aquella señora que va a un psiquiatra, angustiada, por favor, por favor, mire, deme pastillas relajantes para mi familia, no hay quien lo soporte, mi marido, mis hijos, suben, bajan, me dan guerra todo el día, por favor, necesito pastillas para ellos, es que es impresionante cómo están, suben, bajan, entran, salen, por favor, necesito un lexatina, lo que usted quiera, usted sabrá, señor doctor, pero por favor, deme. Dice, mire, vamos a hacer una cosa, va usted a hacer una hora de caminata diaria, respiraciones ventrales, cuatro o cinco veces por día, va a tomar una tila alpina y va a hacer un poquito de meditación y si usted es creyente, oración, 15 minutos. Dice, perdón, perdón, usted no me ha entendido, es mi familia la que está fatal, es que está fatal, a los nervios sube, es una cosa insoportable. Bien, pero mire, se llama método indirecto, usted haga lo que le digo y venga dentro de 15 días. Volvió a los 15 días, cumplió a rajatabla todo lo que le prescribió el médico, y dijo, mire, doctor, no sé cómo lo ha hecho, pero desde que hago mi deporte, mi meditación y tomo la tila alpina, mi familia está mucho más tranquila. Bien, la verdad es que el ritmo de vida que llevamos, comparado con el que se llevaba hace 50 años, y más en una ciudad como Madrid, ustedes han venido aquí haciendo sin duda un esfuerzo, viniendo contra el reloj, saliendo a escape de no sé qué sitio y tendrían que llegar a tiempo a otro lado para acabar la jornada adecuadamente, y eso lo hacen cada día, con lo cual supongo que sus telómeros se están acortando vía estrés, de modo natural. Bien, y el caso es el siguiente, si el lugar natural de convivencia, de experiencia humana, son nuestras familias, nuestras comunidades naturales, ¿qué es lo que yo llevo a mi familia para que sea un lugar de equilibrio emocional, de sanación emocional? Porque las cosas en mi casa serán en gran parte reflejo de cómo yo mismo estoy viviendo. El próximo día, y hoy en la segunda parte, sí les voy a dar a proponer algunas herramientas de sanación emocional, pero la primera parte de hoy es importantísima, es cómo cuidarme yo para cuidar a otros. Unas pinceladas elementales, pero de sentido común. Miren, junto con mi esposa, aparte de nuestros estudios en las materias correspondientes, nos dedicamos hace años a acompañar matrimonios, y la primera conclusión a la que llegamos es que los matrimonios, marido, mujer, cada uno de ellos en particular, y entre ellos, no se cuidan. Si no nos cuidamos nosotros personalmente, espiritualmente y emocionalmente, voy a desarrollar un estado de tensión, de crispación y de dificultad para la relación que voy a transmitir a mis hijos. Con lo cual, la primera medida, digamos, afecto-higiénica, sería el cuidarnos nosotros. Esto va en la línea de lo que ha propuesto la psicología positiva. Hay una psicóloga que a mí me gusta mucho, María Yajoda, que ha empezado a decir, junto con Carol Riff y después con Martin Seligman, dicen todos estos, dice, vamos a ver, la psicología habitualmente se ha fijado en lo que hacemos mal, los comportamientos desajustados, las disfunciones, los traumas, el psicoanálisis, y si nos fijamos en qué es lo correcto que tenemos que hacer para tener un bienestar personal, un cuidado personal. Y desarrollaron unos programas de bienestar. Fíjense, el primero, Fordeis, Mitchell Fordeis, fíjense que son tres cosas más elementales. Dicen, vamos a ver, lo pueden ir pensando mientras lo propongo. Y esto, por cierto, sería en parte una cierta quiebra para las casas farmacológicas, farmacéuticas. Porque, vamos a ver, cada uno de nosotros, ¿qué actividad le gustaría hacer que no está haciendo? O sea, si tuviese un poquito de tiempo, ¿qué haría? Una actividad que fuese muy lustrosa para mí. Por ejemplo, no sé, un poquito más de lectura, o ver alguna película, o dar algún paseo por tal sitio. Una actividad sencilla, factible, que me haría feliz hacerla. Y que no la hago habitualmente porque no tengo tiempo. Digo eso. Segundo, esa actividad voy a quedarme con las que pudiera hacer a diario. A diario no puedo escalar montaña, a diario no puedo irme a hacer snorkel, pero a lo mejor a diario sí me podría dar una pequeña sesión de hacer silencio con un poquito de estiramientos de pilates en mi casa, o sí podría leer un poquito más, o sí podría hacer un ratito de ejercicio de relajación en cinco minutos. Y tercero, una actividad a la que habitualmente no dedique tiempo. Entonces, que me sea muy felicitaria, muy gustosa. Segundo, que sea factible hacer. Y tercera, que no hago habitualmente. Bueno, pues resulta que las personas que se hizo un estudio con muchas personas, en las cuales se le proponía esas tres medidas. Y dice, repítanlas, por favor, esta actividad durante 20-25 días. El resultado fue que estas personas comenzaron a tener una sensación mayor de bienestar en su vida. Y lo que es mejor, la transmitían a los demás. Si yo estoy bien, voy a transmitir mi bienestar. ¿No les ha pasado nunca escuchar algún locutor de radio, comentarista crítico, que está crispado por la situación en Cataluña, por ejemplo, pongo por caso, ¿no? Imagínense que Cataluña es una situación crispante. Y que, entonces, pues este... A ver, ha hecho, porque fíjate, los puyol libres por ahí, no sé cuánto, y el otro, ¿qué es esto? Entonces, si lo transmite eso, si ustedes se fijan cómo terminan cuando acaban de escuchar a esa persona, notarán que incluso tienen cierto mal genio. Están predispuestos a cierta agresividad, les ha transmitido la agresividad. Se puede hacer una disección de la situación en Cataluña de modo amable, crítico, claro, pero amable. O se pueden ardecer las masas para que terminen enfadados. Ciertos políticos, y no voy a citar ahora a ninguno, parece que siempre están enfadados y transmiten enfado contra otros. Entonces, acá está, está, cara. Pero, ¿y tú de qué me hablas si cobras 10.000 euros al mes por no hacer prácticamente nada, majo? Pero, entonces, en ardece a los demás vía enfado. Esto es el bombardeo continuo que tenemos por todos lados. En lo político, en lo profesional muchas veces, fíjate, lo otro y tal, en casa. Bien, bueno, pues, en el Instituto de la Familia, que es la situación que dirijo ahora, reuní a varias personas de diversas partes de España, filósofos, psicólogos y especialistas en acompañar matrimonios. Dice, vamos a ver, vamos a ver si alcanzamos las 20, 25 medidas fundamentales que hayamos experimentado en el acompañamiento a matrimonios y a familias que tienen como resultado un mayor bienestar. Es decir, ¿cómo cuidarnos nosotros para cuidar a nuestros hijos o cuidarnos unos a otros? Y llegamos a conclusiones que quizá algunas simplemente ya las cumplimos, enhorabuena, otras son de sentido común, pero algunas quizá les den en la línea de flotación porque eso nos proporcionaría un mayor bienestar y, sin embargo, por diversas razones no lo hacemos. Y seguimos los criterios de Fordeis, cosas muy sencillas que se pueden llevar a cabo. La idea es que si yo no estoy bien, no puedo cuidar a otros. Si yo no estoy bien emocionalmente, mi casa no puede ser un lugar de sanación emocional. Incluso, una vez me recuerdo, recuerdo que vinieron a hablar con mi esposa y conmigo dos psicólogos de Santiago de Compostela, un matrimonio también de psicólogos, que estaban absolutamente cansados, agobiados, porque absorbían las dificultades de los demás, malas dificultades de sus hijos, y ellos no tenían, como dice Santa Teresa, un evacuadero y vinieron a hablar con nosotros. Mi esposa, que es muy sabia, es la sabia de la pareja, en el sentido amplio, yo he leído mucho, pero ella es la sabia, les puso el ejemplo ese y dice, mirad, yo también conocí a un psicólogo que dice que estaba cada día más agobiado a la hora de acompañar a otros, y se fue a ver a un amigo, un monje cisterciense, y le contó, es que ya no soy capaz de dar un buen consejo, de acompañar a nadie. Entonces el monje le llevó a un caldero de agua, lo revolvió con un palito y dice, ¿qué ves ahí? Pues agua, revuelta, muy bien, espera un poco. Se calmó el agua, y ahora ¿qué ves? Ah, ahora veo mi rostro. Perfecto. Del mismo modo, hasta que yo no esté en paz conmigo, no tengo la serenidad para ver el rostro de nadie, solo tendré espejos, no ventanas, y llegaré a casa con mi problema, porque fíjate cuánto el problema, corriendo, el coche, la hacienda, la Cataluña, los niños, los suspensos, mi problema, la salud, mi padre, continuamente eso. Bien, llegamos a las siguientes conclusiones. Primera, fundamental, reducir la cantidad de frentes abiertos. Todos tenemos un montón de carpetas abiertas en nuestra vida. Problemas sin resolver, un montón, y vamos abriendo en el trabajo, en casa. Bueno, pues el caso es que cuando nos acostamos, ¿qué hacemos? Nos sigue pensando la cantidad de cosas no resueltas, las carpetas abiertas. Hay que ir cerrando carpetas, resolviendo asuntos, porque habitualmente, cuando muchos asuntos no se agobian, lo que hacemos es procrastinar, es decir, retrasar para más adelante, para no enfrentarlo. Bueno, más adelante ya me enfrentaré a esto, ya verás, lo de papá, lo que hacemos con lo del niño, con lo del otro, tal, mi dolorcito, mi lo otro, de la casa, ya veremos, ya más adelante, para verano, retrasamos. Entonces, seguimos abriendo carpetas sin cerrar, biográficas. Segundo, darme cuenta, de vez en cuando tener momentos para darme cuenta de cómo estoy. Por ejemplo, ustedes ahora mismo, ¿han tomado conciencia de cuáles son sus tensiones en el hombro, en el cuello, ahora mismo, en la espalda? ¿Tienen alguna de ustedes tensiones ahora mismo? ¿Algún dolorcillo? ¿Se han dado cuenta de cómo es su respiración? ¿Está siendo profunda o es todavía poco profunda? Porque vienen acelerados, han venido corriendo de no sé dónde, han respirado un poquito, ¿se dan cuenta de cómo están? ¿Se dan cuenta de su cansancio? ¿Han tomado conciencia de su cansancio? Porque si no tomamos conciencia del cansancio, no descansamos. A veces no nos permitimos descansar. Porque venimos, no, ahora tal, y acabado aquí, tengo que hacer tal, y resolver tal, 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 porque yo resuelvo, yo hago, yo tal. Y no me permito tomar conciencia de mi cansancio, mis tensiones, hasta que el cuerpo me diga, basta, y entonces permite la gran gripe o el gran para pararme. Tomar conciencia de mis sensaciones, de mi cansancio, de mi dolor, ¿para qué? Para obrar en consecuencia, para descansar. Por tanto, otra medida, decimos no y decimos basta para no llenar tanto la agenda que no quepa el sobresalto de algo imprevisto. Algunos quizá lo hagan bien, pero otros, seguro que van llenando agenda, van metiendo cosas y otra, y otra, y otra. Y es cierto que decir sí a cosas interesantes e importantes es fundamental. Pero a veces llenamos tanto la agenda que en cuanto surge un problema se viene todo abajo y estallamos. Y a veces queremos hacer muchas cosas en poco tiempo. Bien, toda esta gestión del tiempo tan apresurada, tan pragmática, tan proactiva, a veces trae como resultado el que tenemos un nivel habitual de tensión fuerte. Con lo cual, cuando llegamos a casa, estamos en un nivel de tensión que lo que yo quiero es, como sea, relajarme. Y esa relajación, mientras no me relajo, no estoy en disposición de escuchar a otro, de atender cómo está. Creo que ya lo conté alguna vez a ustedes, es posible que llegue a casa, hola María, y te dice María, ven para acá. ¿Qué me ves de raro, de especial hoy? Pues no sé María, el peinado. No, fíjate bien. Ah, pues va a ser el traje. Fíjate bien, Manolo. Madre mía. Encima que llego tarde de trabajar, me ponen aprietos. ¿Será tu cumpleaños? Que no. ¿Ha venido tu madre? No, fíjate en mí. ¿Qué ha pasado? Pues me rindo. Pues que no soy María, soy la vecina del cuarto, que se está teniendo los niños y María, se ha ido a Carrefour. Ni se había fijado. Llegamos, no nos fijamos en el otro, no nos fijamos en nosotros. Entramos como bólidos en boxes, en casa. Por eso, frente al fast food y al fast todo, el slow life, en algún momento darnos el lujo de caminar despacio, abrazar despacio, permitirnos el lujo de saborear los poquitos momentos que tengamos. Llegan a casa, se pueden saborear el estar con su hijo, con su esposo, con su esposa. Un abrazo, pero saboreándolo. Me siento y saboreo. ¡Ah, qué bien! Tener momentos de saborear a cámara lenta. Habitualmente, los que llevamos un ritmo muy fuerte, no nos lo permitimos. Bueno, a ver al niño, que me cuente qué tal, lo gestiono, tal. Al final, vamos, una cervecita y pa' cama y tal. Bien, y por supuesto, ejercicios, fíjense, para los que llevamos un ritmo tan dinámico, yo no puedo tener la paz para atender a otros si no hago ejercicios personales de bajar el nivel de activación. Y eso habitualmente se hace, el método más sencillo es de respiración ventral, respiraciones profundas, unas cuantas, si lo hacen, comenzarán a sentir una cierta bajada de ritmo y, por tanto, de cierto bienestar. Y esto me predispone para estar para otros, para estar. Después hay otros métodos, el de Jacobson o el de Sultz, ¿no? Pero hay métodos de relajación muy sencillos y que vas a hacerlos una o dos veces al día para bajar el nivel de activación. Yo particularmente, uno, esos momentos de relajación, después con un ratito de oración. Yo soy creyente y ponerme en presencia de Dios y poner la auténtica importancia de las cosas. Hay varios sistemas. Uno es ponerme en presencia de Dios y decir, vamos a decir, pero esto es tan importante. Y otro es pensar que estoy en el último día de mi vida. ¿Qué puede ser? Si fuese hoy el último día, o si es hoy el último día de mi vida, ¿eso es tan importante? Es un pequeño ejercicio, pero que me sirve para poner las cosas en su sitio y también bajar, porque si no, llegan ahora a casa. Supone usted que ya tiene preparada la cena porque le ha dicho a alguien, oye, déjame todo preparado, voy a ir a una conferencia, voy a llegar tarde. Y llegan y no están nada preparados porque se ha quedado no sé quién viendo la televisión. Pero vamos a ver, es que no puedo yo faltar dos horas. Ya entro en misión porque ya vengo tenso o tensa y estallo. Bien, después, otra cosa fundamental, el hábito del humor. Del humor, del humor. Incluso el hábito del humor, incluso el hábito de reírse un poco. Yo no sé si atreverme o no a hacer con ustedes una micro sesión de risoterapia. ¿Se atreven? Yo sé que esto, miren, a lo mejor no me vuelvan a contactar en la Francisco Vitoria. Si ustedes atreven, yo me atrevo. No es obligatorio, ¿eh? Pero les voy a invitar a que hagan lo mismo que voy a hacer yo. Va a ser breve, va a ser tres minutos para que después noten la sensación corporal en contraste con la actual. Ahora tienen la sensación corporal X. Voy a hacer un principio de sesión de risoterapia. ¿Me lo permiten? Es una experiencia, ¿eh? Bien. Entonces, por favor, nos ponemos de piel. Bien, y ahora, miren, el único que les veo soy yo. No teman sentirse... Lo vamos a hacer todos. Esto, los médicos en la sala van a descubrir que tienen una base científica. Bien, simplemente, me ven todos bien. Van a imitarme. Yo esto lo hago con mi esposa y con mi familia. Bueno, me lo piden siempre a fin de año. Con toda la familia. Pero con mis hijos en momentos tensos, acabamos así. O acabamos así y después ya otras cosas buenas que ya no voy a contar aquí. Imíteme, por favor. Primero vamos a hacer una pequeña... que va a ser un pequeño movimiento diafragma. Que va a ser un pequeño movimiento díafragma. Pero con ganas, por favor. ¡Ay, que me parto! Usted tiene que decir, ¡ay, que me parto! Bueno. Bien. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! Desde luego. Sí, vete, que hay una conferencia muy buena. Bien, nos sentamos. ¡Ay! Bueno. Miren. Perdón la cansada, pero... Notan otro estado, sinceramente. No se notan más distendidos hasta mentalmente. Hemos estado ni dos minutos. No me atrevería más. Pero si comienzo a introducir más elementos y les pongo en funcionamiento, de verdad, a más de uno no podría parar y habría que llamar a servicios técnicos para llevarme a mí fuera y él atenderle. Es decir, ¿y qué hemos hecho? Bueno, pues, no sé, hemos provocado simplemente una risa, una contracción muscular que nos ha oxigenado. El humor no es igual que la risa, el humor es relativizar las cosas, que puede desembocar en risa. Pero en todo caso tiene el mismo efecto, relativizar las cosas y ver las cosas de otra perspectiva. Es cambiar de perspectiva. Llego a casa, nos reímos un poquito, te cuento lo que voy a... Y empezamos a... Practíquenlo ustedes, es lo mismo que hemos hecho al llegar a casa. Oye, ven para acá, imítame. Bien. Esto también es un ejercicio de relajación. Por tanto, ejercicios como este, o el pasear, o la lectura, me permiten tomar distancia de mis preocupaciones. Fundamental. Si yo me paso el día rumiando mis preocupaciones, no tengo la capacidad de escuchar las preocupaciones de otro. No es que mis preocupaciones disminuyan, sino que no aumentan. Mis preocupaciones aumentan porque me paso mucho tiempo rumiándolas. Fíjate, desde luego, fíjate lo que me ha dicho. Viniste con esto y sales con esto. Y te llaman, ¿qué tal? Pues fatal, fíjate. Con lo cual, y después, junto con esto, otro ejercicio clave, que es contarme todo lo que me pasa, contarme y contárselo a otros en clave positiva. Y si puede ser, divertida, porque siempre hay aspectos divertidos. Contar todo en clave positiva. Claro, a uno dirá, y ya hemos también alguna vez hablado de esto, pero si lo que ha pasado es que ha muerto mi padre, ¿qué tiene eso de divertido? No, no de divertido, pero sí de positivo. Qué bien que he vivido con mi padre, que ha sido una persona impresionante. Hace estos años, qué suerte haber tenido este padre. O esta esposa, o este esposo. Convierto mi dolor en agradecimiento. No convierto el dolor, el dolor sigue, pero surge el agradecimiento. O me he quedado en paro, oye, qué bien. La verdad es que me venía bien cambiar de trabajo y de actividad. Oye, ahora voy a tener la posibilidad de reciclarme. Con esta actitud sí es mucho más probable que encuentre algo nuevo. Contar todo en clave positiva. Y después, fíjense, un factor, y de esto ya les hablé en esta misma sala, creo. Un factor esencial para lograr un bienestar que me permita la sanación, atender a otros y sanar primero yo y vosotros, y estamos en medidas profilácticas previas, es la desconexión. La desconexión. ¿Desconexión de qué? Vamos a ver. Es cierto que si uno mira cada día el telediario de las tres y después el de las nueve, o después hago el rebobina, o miro uno de 24 horas por la noche y tal. Si lo veo una, dos, tres veces, y Puigdemont no sé cuánto, y Oriol Junqueras tal, y ya el colmillo ya sale, el colmillo, es que no tiene un sangre en la vena, sale Rajoy, si se hubiese plantado tiempo el auto y tal, y ya esto ya viene. Y a uno le van calentando, pero va a la siguiente, pues a la zapeo y el siguiente, pues Puigdemont sigue en Bruselas, y ha cambiado de peruquero, vaya por Dios y tal. Y uno se va calentando, oye, bueno, pues desconexión puede pasar por unos días sin noticias, y te da igual, si a la vuelta te vas a dar a la hora de lo mismo. Bueno, habrá pequeñas variaciones, y todo seguirá más o menos igual. Bueno, pues desconexión de la televisión, del móvil, fíjese, el móvil, conocí hace poco a un psicólogo que trabajaba para una famosa compañía de telefonía y de que estudiaba las mejores maneras, los mejores tonos, los mejores procedimientos para lograr la compulsión en la respuesta. Y esto, ¿saben ustedes qué pasa? Uno está en cualquier circunstancia, plim, plam, el móvil, pide, reclama ser atendido. A cualquier hora, y como tenemos, me entran noticias, me entra el Gmail, me entran los Whatsapps, me entran contentos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me tienen permanentemente pendiente de, esto es profundamente estresante. Se apaga esta mañana, y si hay una urgencia, que llamen por teléfono, por el fijo con el de toda la vida. Porque, de verdad, si el tema es grave, no sé cómo, pero nos enteramos rápido. Y si no, puede esperar. Y necesitamos tiempos de... Y si estoy contigo, imagínense que estoy con ustedes y de repente, un momento, un momento, que tengo aquí una llamada. Sí, luego te llamo, estoy aquí con una gente. O mando un Whatsappito, no, no. A veces es una urgencia, hay que estar atentos. Pero si no, momentos de desconexión. ¿Para qué? Para conectarnos con los demás y conectarnos con nosotros. Para la conexión real, la física. Ya saben ustedes que, ya se lo conté en alguna ocasión, hay hoteles ya que venden como especialmente, como un plus de valor, que no tienen wifi. Aquí va a estar desconectado. A mí me encantan ir por ciertas montañas entre Orense y Portugal porque no hay wifi. No hay antena, no hay señal de, si me pierdo, me pierdo de verdad. No me he perdido, pongo el GPS y ya me... No, 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 eso no es perderse, eso es una broma. Perderse es, a ver, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el occidente y el poniente? Eso es lo bonito, ¿no? Y él está realmente fuera de out of range, fuera de todo tipo de conexión, ¿no? Para poder conectar con los demás y conectar conmigo. ¿Cuál es mi nivel hoy real de cansancio? ¿Cuál es mi nivel de tensión? ¿Cuál es mi nivel de ira, de enfado? Que a veces solo nos damos cuenta cuando ya hemos estallado. ¿Cuál es mi nivel de decepción? No me atiendo. ¿Cuál es mi nivel de rencor? ¿Cómo estoy internamente, no? ¿Cuál es mi nivel de cariño, de ternura? Bueno, vamos, la verdad, ternura, el día a día no es para ternura, es para... Bueno, y después, entonces, y eso va unido a la necesidad de hacer silencio, de hacer silencio para encontrarme, ¿no? Dicho esto, que son las medidas, digamos, previas, cuando me puse a estudiar, claro, porque la psicología empezó a finales del XIX, pero ya en el ámbito cristiano se llevaba haciendo acompañamiento personal y espiritual desde siempre. ¿Qué es algunas medidas comunes a un buen acompañamiento emocional? ¿Qué hay? Por ejemplo, en esto son deliciosos los Abbas, los padres del desierto, y las Ammas, las Abadesas, que también tienen una sensibilidad finísima. Esto me lo he encontrado, eso, en padres del desierto, me lo he encontrado en Santa Teresa de Jesús, me lo he encontrado en San Francisco de Sales y me lo he encontrado en Martin Seligman. Bueno, lo primero es encontrar a alguien, la primera necesidad emocional es evacuar mis emociones, es contarlas, contarlas yo y para mi familia que puedan contar conmigo para contar sus emociones, o sea, que den salida verbalmente sus emociones, por lo cual hay que preguntar de emociones, hay que hablar de emociones, oye, te veo cansado, te veo triste, no, estoy un poco más cansado, no, no, pero no solo estás cansado, te veo así un poquito pensativo, claro, si es que dar ocasión al otro, no es que te cuente qué ha hecho, eso es exterior, sino cómo se siente, cómo se siente, eso es más interior. Y cuando te cuenten, entonces, esto para eso hay que favorecerlo, como hablando de sentimientos en casa. Y por eso yo tengo que estar muy en paz y muy sereno y también a lo mejor haber evacuado mis sentimientos, porque si no, cuando venga mi hijo, mi esposo, mi esposa a contarme sus sensaciones, su dolor, su preocupación, lo peor que puedo hacer es, porque tengo prisa, porque estoy viendo en el programa de televisión que por fin iba a verlo y llegué a mi casa y por fin veo el partido, o me he rebobinado el Depor Madrid, que a ustedes, claro, como son de Madrid, les habrá gustado mucho, pero a los del Depor, de mi tierra, les ha dejado muy machacados. Bueno, pues, si en ese momento llega alguien a contarles y dice, hay el error de despacharle rápidamente al otro, mira, eso es una tendencia, ya se te pasará, eso es poquita cosa. O, por ejemplo, esto lo he escuchado, eran unos velatorios. Va uno a ver al hijo del finado y le dice, tienes que animarte, hay que ser fuerte. ¿Cómo que tienes que animarte? Acaba de morir tu padre en un accidente de coche, ¿cómo que tienes que animarte? O sea, oye, un abrazo, un beso, rezo por ti, aquí me tienes, y ya está, y sin más palabras. Pero, y si te quiere contar, escúchale que llore, le abrazas y lloras con él. Pero, ah, anímate, da, una esatenia reante. Dale espacio. Si tu hijo tiene ira, si tu hijo está enfadado, si tu esposa está triste, dale espacio para que lo manifieste. Necesita contarlo, necesita expresarlo. Porque sentimiento negativo que no se expresa, se pudre dentro, se neurotiza. O sea, fíjense, sentimiento positivo que se comunica, aumenta. Sentimiento positivo que no se comunica, muere. Sentimiento negativo que se comenta, disminuye. Y sentimiento negativo que no se comenta, aumenta y se pudre. Con lo cual, más bien hay que mostrar comprensión. Oye, pues fíjate, que tremendo lo que estás viviendo. No minimizarlo. Imagínense. Ustedes, los que están casados, seguro que han pasado ya por más de, cuando eran jóvenes, pues, pues, habrán tenido algún noviazgo, algún habrá fracasado, habrá habido sus problemillas emocionales y han salido adelante con bien. Bueno, a lo mejor también han tenido novia los que no están casados. Usted, padre, a lo mejor también ha tenido novia en su momento. No, bueno, podría haber sido. Usted, buen mozo seguro que tenía pretendientes. El caso es que, el caso es que, uno ya ha pasado por ciertas batallas en la vida. Una novia que te ha dejado, un novio, bueno, aquello se ha roto. Te diga tu hijo, papá, me ha dejado Luisita. Bueno, hijo, mira, son cosas que pasan, no tenía mayor importancia, ya te aparecerá otra mucho mejor. Pásalo bien. No, no, en ese momento, para tu hijo es una tragedia de tamaño cósmico. Lo que necesitas, vaya, por los hijos, tremendo. O sea, hazte cargo de lo que a él le duele enormemente. Le abrazas, que haga su pequeño o mediano o gran duelo. Necesita esterilizarlo. Papá, en el colegio me han llamado gorda. Diez años. Bueno, hija, pues prepárate cuando tenga mi edad. Pues no, señor. Para ella eso es una tragedia de tamaño infinito, ¿no? Pues acogerla, escucharla o a la hija, bueno, vamos a ver, pero... Y ya está. Pero darle espacio. Entonces, y darme cuenta, segundo paso, miren ustedes, posiblemente... Esto me voy a poner de pie hasta donde me aguante el menisco. Posiblemente, de las cosas más desagradables para los padres es descubrir que muchas de las heridas que tenemos proceden de las personas que más nos quieren. Siempre, todos. Nuestros padres que sin duda son buenas personas, pero también son limitados, finitos y, pues, nos han podido herir. Y también nos han podido herir los primeros, los profesores de los primeros años. Y esas heridas las llevamos con nosotros. Bien, pues, ¿qué hacer con las heridas que también nuestros hijos llevan dentro? Nuestros hijos... Fíjense ustedes, estoy seguro que en ustedes, cada uno piénselo, pero no para venirse abajo, que hay alguna frase negativa que usted se dice a sí mismo y que en el fondo está siendo un freno y es como una especie de lastre. Es que nunca lo harás bien. Ya te lo decía tu madre, eres un desastre. Fíjate, todos tenemos alguna frase a modo de gollum o de patito, o sea, que me dice, tú eres el patito feo, tú lo haces mal, tú no vales para esto. Es que nunca cambiarás. Que nos acusa o que nos dice que quizás fue esa voz, en su momento fue la voz de mi padre, o fue la voz de un amigo que se rió de mí, o de un profesor, que ocurrió a los 7, 6, 5 años, pero se ha quedado grabado en mí. Y eso nos ha provocado muchas heridas. Toda persona, todos los que estamos aquí tenemos heridas. Eso no es el problema. El problema es ¿cómo nosotros tomamos conciencia de las heridas? ¿Por qué? Porque las heridas, que proceden de que no fui querido suficientemente en algún momento, no me abrazaron, no me atendían, no tenían tiempo para mí, haciendo es que mis padres no me quieran, es que no tuvieron a veces tiempo para mí, un tiempo que yo necesitaba, que me hubiesen escuchado más. O me comparaban con otro, mira, tu hermano mayor, ese sí, ¿qué? Y esa herida de aquella comparación de aquel día, aún la tienes dentro de ti. O aquella burlita que te hicieron en la adolescencia, aún la tienes dentro de ti. ¿Y cuántas cosas hemos hecho? Entonces, ¿qué pasa con esas heridas? que traen consigo miedos, traen consigo miedos, miedo a que se burlen, miedo a no gustar, miedo a no llegar, miedo a no valer, y los miedos se quieren compensar con compulsiones, con comportamientos compulsivos, por ejemplo, y se manifiestan reacciones desproporcionadas. ¿Yo cómo sé que tengo heridas? Porque a veces reacciono de modo exagerado. Si tú quieres saber dónde están tus heridas, pregúntalo a los seres más queridos. Oye, ¿yo dónde soy un exagerado? Tú eres un exagerado en la ortografía. Yo soy un exagerado con la ortografía. No paso una a nadie. ¿Pero cómo soy tan bruto con la ortografía de los demás? Porque después me di cuenta de cómo se burlaban de mí porque yo era un chapuzas ortográfico y cómo la mayor burla que hicieran de mí era lo mal que escribía yo. Yo ahora me dedico a escribir, entre otras cosas. Que en el fondo, mi ritmo de escritura, que es bastante fuerte, que es un poco compulsivo, es una reacción por las burlas de algunos profesores de los primeros años y las riñas familiares porque escribía muy mal. Mi letra, mi ortografía, mi caligrafía, no redactaba. Entonces, ¿cómo lo he compensado? Escribiendo. Y ahora publico que me mato, pero... Y no está mal. Pero quizá más de lo que debiera. ¿Por qué? ¿Por qué publico más de lo que debiera? Porque en el fondo no he digerido todavía esa compulsión. Del miedo a ser condenado surge el perfeccionismo. Esa niña, a lo mejor que tienen ustedes, esa joyita, ese frinstro de hija, adolescente, posadolescente, estudiosa al máximo, de todos los sobresalientes, que se mata a estudiar, que saca 8 o 10 horas diarios, eso ya no es bueno. Que saca sobresalientes es una maravilla, pero que a la costa de un sufrimiento personal desmesurado significa que está compensando un miedo que tiene a no ser querida si no saca buenas notas o a ser condenado si no hace todo perfecto. Entonces ya no... El 10 ya no procede de una capacidad alta, que seguro que la tiene, sino del miedo a quedar mal con los padres o ante sí misma. ¿Ven ustedes? Y esto hay que ser detectado para desactivarlo. Para desactivarlo. Para darme cuenta que tengo que abrazar mis miedos y abrazar mis heridas. Pero no luchar contra ellas, porque cuanto más lucho contra mis heridas, ¿qué les pasa? Por favor, traten de no imaginar durante 30 segundos un mono amarillo saltando por aquí. Un mono amarillo. No se lo imaginan. Es por aquí. ¿Logran no verlo? ¿Aquí a mi lado? ¿Logran no verlo? Cuanto más lucho para no ver el mono amarillo, más me lo imagino. Nunca han dicho, bueno, se acabó. Año nuevo. Dieta, se acabó. Vamos, chocolate se acabó. ¿Chocolate se acabó? ¿Para qué lo dijiste? ¿Dónde está el chocolate valor? ¿Dónde has escondido? Pero lo dijiste. Ya, bueno, pero una excepción tiene que haber. Del miedo a que no me quieran surge el servilismo. Del miedo al fracaso la búsqueda compulsiva del éxito. Vamos a ver, que en la vida me dé éxitos, está bien, aunque la vida dé éxitos, fracasos, y lo que venga, viene. Pero hay gente, hay personas, hay jóvenes que se matan, necesitan el éxito académico, físico. ¿Por qué? Porque están compensando un miedo al fracaso. Miedo al fracaso. O, por ejemplo, el miedo a no ser considerado por otros, a no ser valorado por otros, se diluye en la norma, se diluye en los grupos, es capaz de contentar a todos en todos los grupos para que no, para quedar bien con todos. O del miedo al dolor, viene la búsqueda compulsiva del placer. Un niño o un joven sobreprotegido no está preparado para afrontar el sufrimiento y el dolor. Pero el dolor en la vida viene. Entonces, ¿qué hacen? Buscan compulsivamente placeres para aliviarse de los dolores. Por ejemplo, buscan compulsivamente uso de las nuevas tecnologías, pero ya como huida, o la cervecita, o el porro, o el viaje continuo, o la compra compulsiva, comprar está bien, pero comprar compulsiva es un mecanismo de huida de mi propio dolor personal. O del miedo al conflicto, pues, sí, lo que tú digas, el servilismo. Bien, entonces, detectar las heridas para que no sea un motivo de, porque eso se lleva en toda la vida, sino abrazarlas, comprenderlas. Y después, y eso es lo que voy a desarrollar el próximo día, y ya lo abro hoy, hoy es la introducción al próximo día. El próximo día ya les aviso que voy a entrar en materia con herramientas concretas, hoy voy a empezar ya con ellas, y además, ya les anuncio a modo de spot publicitario que voy a meter tres o cuatro elementos de mentalismo para dar un poco de salsa a la sesión. Que tienen que ver con la gestión de afectos, no es que voy a hacer el ganso, sino, igual que hoy lo de la risoterapia, venía a cuento para que... Bien, ¿cómo gestiono mis afectos? Porque no puedo evitar sentirme de un modo u otro. Ustedes, todos ustedes, ahora mismo se sienten cansados, tristes, alegres, expectantes, nerviosos, inquietos, y se pueden sentir varias cosas de esas a la vez. Eso no se puede evitar, pero sí está en nuestra mano gestionar nosotros y ayudar a gestionar a nuestros hijos. Pero, un lema básico es probemos en nosotros primero antes de proponerlo a otros. Vamos a ver. Primer, el primer elemento, ya se lo he dicho antes, que es el ayudarnos a contarnos cómo han ido las cosas. Hay personas a las que nos cuesta poco hablar de emociones, pero hay personas, habitualmente varones, a las que les cuesta más hablar de emociones. Y entonces, y le es muy sano hablar de emociones. No aproveche ninguno a pegarse un codazo. Va por ti eso. No, no, no. A ver, hay personas más extrovertidas, más introvertidas, cada uno tiene su... Pero, a todos, cada uno a su nivel, y nos viene muy bien comunicar mis estados emocionales. por salud mía y por salud de los demás. Segundo, el desarrollo, y eso es un hábito, de leer la vida, cuando llego a casa, leer la vida mía, y eso los hijos lo aprenden, en clave positiva. Es lo que se llama narración autobiográfica positiva. Oye, no lo vais a creer, fíjate, qué impresionante. ¿Te acuerdas el coche que me compré? Sí, el Skoda, no sé cuánto, o el Fiat, no sé cuánto, el Giulia, que acaba de salir, sí, me lo compré. Bueno, pues fíjate, hoy se ha vuelto a pinchar la rueda, y me ha dejado tirado en la carrera de Castilla, impresionante, oye. Es contar en plan simpático el enfado que he tenido monumental, porque me ha dejado tirado el coche nuevo, ¿no? El tono emocional depende de lo que yo me cuente a mí mismo de las cosas. Pero atención, como todo hábito, hay personas que terminan por tener un hábito negativo y siempre se, no, tal, ah, no ven nada, nunca bien. Todo, hay un personaje en las cafeterías que a mí me encanta observar. Es la señora mayor jubilada, muy señora ella, que pide el café con una cantidad de condiciones de requisitos, vamos, incumplibles, mire, por favor, que sea corto de café, el café templado, pero que sea un café torrefacto, que sea en tacita, pero en tacita mediana, con sacarina, pero, después, la leche, por favor, que sea sin lactosa, con una temperatura mediana, y nunca le está bien el café, mire, si yo lo único que le pedía era un café con leche normal, nunca le está bien, o sea, es decir, bueno, pues, frente, y eso es un hábito, hay personas que siempre se quejan de todo, fíjate, no llueve, la contaminación, y pues, llueve tres días, no para de llover, qué desagradable es, hace frío, esto es insoportable, hace calor, es que desde luego, el calor que hace, bueno, pues, siempre están quejándose, ¿qué tal? Fatal, la espalda, el menisco, el cuello, es que voy a peor, voy a peor, ¿eh? ¿Y por qué no ves todo lo positivo que tienes? Te cuentas, fíjate, hoy me he levantado, y la pierna izquierda no me dolía, qué bien, ayer, perdonad la confesión familiar, pero, mi padre es un señor de 85 años, muy santo, muy bueno, y ayer lo encontré, sale de la ducha, con su batín, muy señor, contentísimo, gracias Dios mío, gracias, qué bien, qué alegría, gracias Dios mío, papá, ¿qué ha pasado? Que hoy no me he resbalado en la ducha, bueno, qué maravilla, ser capaz de agradecer que un día no te resbalas, se pegan unos trompazos cósmicos, bueno, pues, qué bien, narración autobiográfica positiva, todo es motivo de agradecimiento, de bienestar, por tanto, promover siempre, promover, rumiar lo positivo, y no dar un segundo a rumiar lo negativo, para nuestros hijos, igual, cuéntame hijo, todo lo positivo que te ha pasado, cuéntame las cosas bonitas que te han pasado hoy, cuéntame, cuéntame lo positivo, cuéntame lo positivo, papá, tengo una noticia buena y una mala, hijo, solo la buena, que el airbag del coche te funcione de maravilla, pues eso, ¿no? Bien, solo lo positivo, ¿para qué? Pues, hoy lo pueden hacer en la cena, a ver, vamos a decir tres cosas por las que estamos agradecidos, y acostumbrarnos cada día a decir por qué estamos agradecidos, frente a cada día la queja, hasta otra vez, ¿por qué de bueno vemos en el otro? O sea, bendecir y agradecer, pero sistemáticamente, bendecir y decir lo bueno del otro, cuando vienen a hablar conmigo y con mi esposa, o a nuestro centro de acompañamiento familiar, vienen padres con hijos con problemas, o si, mi hijo, fuma porro, no sé qué, no sé cuánto, lo primero te suelta en una retalla de problemas, y dices, bueno, ¿entonces qué hacemos? Pues mire, me van a escribir ahora mismo aquí, 20 cosas buenas de su hijo, y esta semana van a observarle todo lo bueno, ¿cómo que lo bueno? Si mi hijo, vamos lo bueno, ¿por qué? Porque si nos focalizamos en lo negativo, lo aumentamos, pues focalicémonos en lo positivo, y esto a todos nos da un bienestar espectacular, en nuestra vida y la de los demás, y crear ese ejercicio, oye, vamos a agradecer esto, agradecer lo otro, ¿no? Bien, y cuando lleguen las frustraciones, encajarlo como parte del programa, como parte del programa de la vida, la vida es ir de frustración en frustración, sin desanimarse, nuestros hijos tienen que aprender, y tenemos que aprender en familia, que en la vida no sale siempre lo que yo quería, yo quería cosas y no salen, no quería otras cosas que se han salido, que se han pasado, y la vida es una novedad cada día, es una sorpresa, de modo que hay que estar listos para cuando las cosas no salen, exactamente como yo quería, y es maravilloso, porque es dejarse sorprender por la vida, cuenta el Papa Francisco, cuando fueron las mujeres allí a, tras la concipción de Cristo, por la mañana del domingo, para perfumar el cuerpo de Cristo, se quedaron en shock, porque no contaban con lo bueno, pues no está, pues se la han llevado, dice el Papa Francisco, no estaban abiertas a las sorpresas positivas de la vida, nos esperamos siempre en el negativo, cuidado con el niño, sale, madre mía, madre mía, y no contesta al móvil, que están haciendo, se ha metido en un lío, se ha metido en un lío, siempre pensando en negativo, después de llegar, pero ¿dónde estabas? Nada, que pasa muy bien, anda, pasa, pasa, y hemos sufrido, les hemos sufrido al llegar, bien, y les voy a proponer, solamente, como aperitivo, me voy a permitir proponerles, unos, una propuesta de trabajo, hasta nuestro próximo encuentro, por cierto, yo no sé si Cecilia, habrá posibilidad de esto, el próximo día, entregarlo por escrito, una síntesis de esto, sí, o por correo electrónico, o en pa... Bien, entonces, entonces, lo voy a mandar por correo electrónico, porque hay dos, miren ustedes, Martin Seligman, es el primero, uno de los primeros que ha tabulado, que ha mostrado fehacientemente, que para muchos casos, de melancolía depresiva, de distimes, de depresiones, de tristezas prolongadas, de malestares biográficos, mucho más eficaz, mucho más eficaz, que tomarse un antidepresivo, porque el antidepresivo nunca cura, el antidepresivo es, puede ser en algún momento, una muleta, pero como no hay una terapia, no hay nada que hacer, pues yo llevo 25, como hay gente que lleva 10 años, 15 años, 8 años, o ando antidepresivos, pues nada, me han hecho un reajuste, me han cambiado, me han puesto ahora un triciclo, el día hace pan, el clonar hace pan, el al plazo, todos terminamos en AMNO, bueno, pues hay algo mucho más eficaz, que es la terapia del agradecimiento, y se la voy a proponer, para que vayan con esto, y después si quieren abrimos un turno de preguntas, pero como propuesta de trabajo, primero, y vayan pensando, cada uno pensar hoy, cada día, y eso no tiene que ser de aquí hasta marzo, pero cada día, les aseguro que, esto es una cosa que cambia la vida, solo hace falta perseverancia, y es un momentín, pensar 5 cosas, por las que hoy estoy muy agradecido, agradecido, cosas bonitas que me han pasado hoy, de la vida cotidiana, sencillas, 5 cosas que hoy me han pasado, por las que estoy agradecido, a la vida, a Dios, a Dios, 5 personas, pensar 5 personas, a las que hoy estoy agradecido, yo por ejemplo, hoy estoy agradecido, a una persona, que entró yo en una farmacia, para comprar, una medicina, y me he sonreído, y con un cariño, que bien, me he traído una persona para aquí, le he hecho coaching, y me ha contado su vida emocional, sí, sí, ha sido 40 minutos de coaching, con la persona que me ha traído, me ha hablado de su estación emocional, de su matrimonio, ha sido maravilloso, su franqueza, oye, qué maravilloso, que me he encontrado con una persona, que no conocía de nada, y hemos tenido una confidencia, y una, creo que le ha valido para algo, otra cosa maravillosa, la persona, que esta mañana, mi hija, esta mañana, para asegurarme que yo me levantaba a tiempo, me puso también su despertador, aunque tiene que levantarse más tarde, bueno, son cositas maravillosas de cada día, entonces, no solo me pasan cosas, sino personas, a las que tengo que agradecer algo, tercero, circunstancias generales de mi vida, por las que estoy agradecido, no solo ya del día de hoy, y personas, sino generales, ¿creen ustedes que la salud que tienen, va a ser para siempre, y es obligatorio tenerla, o les puede fallar en algún momento? Cuando estamos sanos, pensamos que es lo normal, estamos agradecidos por la salud, por las personas que nos quieren, por poder comer todos los días, por vivir en un país en paz, ¿cuántas veces pienso en, los pobres yugoslavos, ahí en los años 80, el jaleo que tuvieron, la guerra de Yugoslavia, fue terrorífica, terrorífica, en mis abuelos, en sus abuelos, en la guerra civil española, sus padres, y nosotros vivimos en paz, en los medios que tenemos, yo recuerdo, creo que ya lo he contado, más de una vez, pero, para mí fue, algunos de mis viajes a Paraguay, fueron, a mí me impresionaba mucho, cuando, cuando, mis alumnos de magisterio, se caían redondos, dicen, no, es que tuvieron que elegir, entre venir a pie, de 15 kilómetros, y poder, y, para pagar esto, no han comido, y han venido a pie, y están sin tomar nada, y pues no tenían nada de nada, madre mía, yo que, tengo de todos, agradecimiento en general a mi vida, y después, todo esto, que lo han pensado ustedes, que me ha pasado bonito hoy, que hay en mi vida de bonito, de maravilloso agradecimiento, que personas, después, por favor, comuníquenlo, manden whatsapps a gente, gracias, cuánto te quiero, gracias por esto, gracias por lo otro, te quiero mucho, pruébenlo, incluso con las personas más cercanas, con el esposo, con la esposa, con los hijos, algunos se van a quedar sorprendidos, este que querrá, ¿eh? ¿qué ha pasado aquí? Decirles, te quiero mucho, gracias por tu cariño, gracias por tu sonrisa, gracias por el deseo, que me ha expuesto esa mañana, y mejor todavía, de palabra, por teléfono, por whatsapp, en persona, y si es en persona, con un abracito, y por correo electrónico, o sea, por todas las vías que tengan, cuenten, a los demás, que le están agradecidos por, o de que están agradecidos, y si además, tienen la suerte de ser creyentes, díganselo a Dios, porque a Dios les pedimos, que nos matamos, cuando hay problemas, ay Dios mío, que mi hijo apruebe, ay que mi hijo tal, ay que mi hija, ay que, ay que se me quite el dolorcito, ay que, y cuando tenemos las cosas buenas, que nos pasan cada día, damos gracias en esa proporción, bien, pues este es el ejercicio, que está, en realidad, es un diseño de Martin Seligman, y él ha demostrado, con 21 días así, mi nivel de alegría, y bienestar se dispara, mucho mejor, bueno, ah por cierto, dice que esto es mucho más eficaz, no en el corto plazo, sino en el medio plazo, o sea 21 días, mucho más eficaz que la lotería, si a usted le toca la lotería, el primer día, está, como se dice hoy, está que lo peta, está desbordante, pero, por el principio de acomodación emocional, a las dos semanas, está contento, y después tiene unos quebradores de cabeza, y esto yo que invierto, y en qué lo gasto, y ya hay problemas en los hijos, pues a él se la compra en la moto, y a mí no, y tal, jaleo, bueno pues, esto es mucho más eficaz, que toque un premio, un premio gordo de la lotería, al pasar los 20 días, que bien estoy, que tal estás, no sé si decirte bien o muy bien, eso sería lo normal, bien, pues hasta aquí mi parte, el próximo día van a ser ya herramientas concretas, y esto se lo voy a enviar entonces a Cecilia, para que los que quieran, lo puedan tener por correo electrónico, muchas gracias, y si hay preguntas y tiempo, pues abrimos un diálogo, gracias. 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 Gracias.